En el Paraninfo Universitario, a petición de Héctor Magaña Lara, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez le tomó la protesta a Joel Nino como nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses para el periodo 2017-2021. La transferencia del escudo de la FEC se llevó a cabo en el marco del 39º Congreso Estatal ante 460 líderes estudiantiles de 90 escuelas públicas y privadas. En su mensaje, Joel Nino anunció la creación de una escuela de líderes y el nacimiento de una generación de jóvenes que buscarán una mayor participación política. Y usted ha expresado de manera muy puntual y reiterada su compromiso y convicción por la renovación generacional y la construcción de nuevos liderazgos en la universidad. Quiero decirle que por su propia naturaleza, la FEC es cantera y inagotable en la construcción de su propósito institucional. Al señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez le reitero mi interés institucional de coadyuvar a construir los cimientos para la consolidación en la ciudadanización de los asuntos públicos, educar para la paz, promoción de los valores que recompongan el tejido social. Ese será un propósito que mi administración asuma con el gobierno del Estado. El nuevo dirigente también pidió a la Universidad de Colima actualizar su proyecto y modernizar los planes académicos acorde a los nuevos retos. El rector José Eduardo Hernández dijo que la Federación de Estudiantes, fundada en 1955, ha sido leal a la institución en momentos difíciles. La Federación de Estudiantes Polimenses está preparada para hacer historia en momentos en que la nación enfrenta graves retos del contexto internacional. Bienvenidos a esta nueva etapa de desarrollo institucional. El gobernador destacó la participación de los jóvenes y de la Federación de Estudiantes Polimenses en la transformación de la sociedad. Dijo que se ocupan profesionistas mejor preparados para enfrentar con éxito los nuevos retos. Vaya también mi deseo para que Juan Nino y el nuevo comité asuman esta nueva etapa con brío y con sensibilidad. Espero le brinden a su organización nuevos motivos de orgullo y que logren con el trabajo constante un periodo digno de reconocimiento. La Federación de Estudiantes Polimenses está compuesta por 136 escuelas y 52 mil jóvenes. Uno de cada 12 colimenses es estudiante y pertenece a la FEC. Noticias 12.1, Marcos Rivera.